Noveno Carnaval del Río y del Sol, 3 de Julio, Carrera de Striders, lugar, pista de motociclismo en arena, doble calzada, Isabel Celis, 9 de la mañana. Noveno Carnaval del Río y el Sol, en La Dorada Caldas. Disfrútalo del 29 de Junio al 4 de Julio. Invita, Comité Organizador, Administración Municipal, César Arturo Alzate, Alcalde. La Dorada está en mi corazón.